¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión quiero darle estos tips y consejos de cómo eliminar ruido en guitarras. ¿Quién no ha tenido problemas, sobre todo si estás lidiando con guitarras de mucha distorsión? ¿Quién no ha tenido problemas con guitarras que hacen ruido, amplificadores que hacen mucho ruido y es algo totalmente normal? Para ellos se utilizan puertas de ruido, noise gates, supresores de ruido. Y para aquellos que no tengan un pedal para suprimir estos ruidos a la hora de grabar, pues hay plugins para eso, hay programas en la computadora para poder eliminar el ruido. Y quiero mostrarles en esta ocasión cuatro tipos diferentes en las que yo uso para eliminar ruido de guitarras distorsionadas. Estos ruidos que finalmente van a ir afectando la mezcla en general. Vamos a empezar con este gate, es un plugin gratuito. Vamos a empezar a jugar con el threshold, que es nuestro primer control aquí. Y vamos a poner en loop este riff, una parte de aquí, ponerlo en loop para poder estar oyendo qué es lo que está haciendo este plugin con el sonido. ¿Ok? Ok, cuando el plugin se pone en rojo así, es el ruido que elimina o cuando la puerta se cierra. Y cuando esto está en verde, significa que hay ese sonido, es lo que está dejando pasar de sonido. Entonces hay que tener cuidado con el threshold aquí. Ok, hay que tener cuidado de no pasarnos con el threshold porque podemos quitar el sonido de la guitarra en sí, del riff en sí. Podemos afectar eso. Como en ese caso, ¿no? Entonces yo digo que por ahí en 20 está bien. Hay algunos sonidos como ese slide en las cuerdas con las manos que no se quitan con una puerta de ruido. Pero los silencios, sí, los silencios en los que hay ruido de fondo, como aquí al principio que hay, así se oye sin el plugin, ¿no? Ok, y con la puerta de ruido activada. Ok, vemos que tan sencillo es deshacernos del ruido. Hay que jugar un poquito con estos tres controles que son muy importantes. El ataque, el hold y el decay. Vamos a checar qué más podemos mejorar aquí de esta puerta de ruido. Ok, ahí me parece bastante bien. Vamos a checar otra parte del riff. Ok, vamos a checar otra parte del riff. Ok, muy bien. Entonces con ese plugin, así se me hace bastante bien. Vamos a checar otro gate gratuito también. Este solo tiene tres controles, aún más simplista. Vamos a checar esta parte. Ok, ahí vimos que nos pasamos un poco con el threshold. Vamos a reducirlo un poco. Ok, ahí vemos que estamos en esos silencios. Vamos a ver el principio. Ok, vemos que no estamos oyendo ruido. Y sin el gate. Ok, entonces vamos a pasar con el siguiente plugin, que es un Zeta Noise de la marca Waves. Es increíble este plugin, la verdad. Para esto se usa un método diferente. Lo que hago yo es hacer un loop en donde está el ruido, para que agarre el patrón de ruido. Este plugin va a prender ese patrón de ruido y en base a él va a actuar en el resto del audio. Entonces vamos a... Ok, ahí tenemos el loop. Vamos a prender ese patrón de ruido. Ok, y ya me prendió aquí lo que es el patrón de ruido. Ok, entonces ya me voy al resto de la canción. Y pongo aquí, le doy clic en Difference. Este control de reducción lo pongo a tope y el threshold lo bajo, que es el que voy a estar subiendo. Subiendo, acorde a como oiga yo que elimina ese ruido. También hay que tener mucho cuidado con el threshold, como en los otros plugins, ya que podemos eliminar partes fundamentales del sonido de la guitarra que tenemos. Nos vamos a ir hasta más o menos donde empieza el ruido. Una parte donde solo estemos oyendo el ruido y no el riff en sí. Vamos a ponerlo en 11. Ok, y luego ya ponemos en audio y ya podemos escuchar el riff. Ok, ahí se eliminó ya el ruido de fondo. No está callando las partes estas, como el gate, pero sí está eliminando el ruido del fondo. Veamos sin el plugin. ¿Qué vamos a ver con el plugin? Ok, como les dije que tened cuidado del threshold, ya que podemos eliminar partes del tono de guitarra que no queremos eliminar, por ejemplo. Muy bien, ese es nuestro segundo método de eliminación de ruido en guitarras distorsionadas. Nos pasamos al tercer método que es con ecualización. También yo elimino bastante, bastante ruido de guitarras distorsionadas. Vamos a poner esta parte, por ejemplo. Ok, aquí lo que hago es, por ejemplo, aquí tengo este plugin de Fab Filter. Lo que hago es, uso el ecualizador así, pongo una banda y elimino la frecuencia que me está molestando o las frecuencias que me están molestando y limpio bastante el tono de guitarra con eso. Ok, por ejemplo, ahí puedo escuchar ya que nos estamos aproximando al mayor ruido o a la mayor frecuencia aguda de la guitarra que molesta. Entonces vamos a checarla. Aquí con este botón podemos escuchar solamente esa frecuencia. Ok, y lo que hacemos es quitar esa frecuencia o disminuirla notoriamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, eso no me va a eliminar el ruido de fondo. Pero sí, definitivamente va a limpiar un poco la guitarra y va a ayudarnos en la mezcla. Ok, muy bien. Entonces, ese es el tercer método que uso. Y vamos con el último método que es manual. Aquí es simplemente editar las partes de ruido y usar fade-ins y fade-outs para que sea gentil la entrada de ese sonido. Ok, aquí vamos a eliminar estas partes que tienen ruido y hacer un fade-out y un fade-in. Ok, podemos ponernos muy detallistas aquí y quitar todos los pequeños silencios. Va a tomar más tiempo, pero al final de cuentas el resultado va a ser muy bueno. Hay que tener cuidado de poner al final estos fade-outs para que no se oiga antinatural estas caídas en sonido. Vamos a checar aquí cómo vamos. Ok, ahí vemos cómo ya no estamos escuchando el ruido y el riff sobresale bastante bien sin ese ruido de fondo. Y bueno amigos, estos son los cuatro consejos que querías darle. Cuatro tips diferentes con algunos plugins y la última de una manera manual. A veces uso una combinación de estos. Puedo usar el eliminador de ruido de fondo con la puerta de ruido. A veces el eliminador de ruido de fondo es Tzeta Noise con cortes manuales. Entonces traten de implementar estos tips y díganme si les sirvió de alguna manera. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.